¿Qué es el cambio climático? Las fuentes de agua superficiales siguen a la baja y muy vulnerables a fenómenos naturales. Esta condición se acentuará con los años y es imperioso buscar alternativas. El estanque Bicentenario es una muestra concreta de BioCiudad. El proyecto, que representó una inversión de 8.500 millones de pesos, está 100% bajo el Parque Bicentenario de Vitacura, ratificando el compromiso de aguas andinas con los ecosistemas. Las comunidades y la ciudad, siendo una infraestructura amigable con el entorno. Esta obra es única en su tipo, 100% subterránea, característica que redujo al mínimo los impactos en el parque. Esta solución integral aportará un caudal de 400 litros por segundo al sistema de abastecimiento de la ciudad, con un estanque que recibe y almacena el agua de cuatro pozos ubicados en el eje Américo Vespucio. Junto al funcionamiento de dos plantas elevadoras y más de dos kilómetros de impulsiones, permite alcanzar una mayor eficiencia en la gestión del recurso hídrico. Su funcionamiento robustecerá el suministro del Gran Santiago en su totalidad, ya que al potenciar el abastecimiento de agua potable en las Condes y Vitacura, a partir de aguas subterráneas, refuerza y flexibiliza el servicio en otras zonas de la región metropolitana, gracias a un uso eficiente del recurso hídrico. Junto a la construcción de esta importante infraestructura de biociudad, restituimos 7.500 metros cuadrados con especies de bajo consumo, incluyendo la plantación de 250 árboles, manteniendo de esta forma la fisonomía del parque. La puesta en marcha del estanque bicentenario es una muestra del uso sostenible de fuentes subterráneas que está potenciando la compañía. Hoy, cerca del 25% de la producción de agua potable para la ciudad proviene de este tipo de fuentes, cifra que se incrementó en los últimos años y que proyectamos llevar al 50% en la próxima década, todo gracias a una batería de nuevos pozos. Pero vamos por más. Como empresa, tenemos un rol esencial, movilizador y protagónico, frente a los impactos del cambio climático. Donde es necesario el trabajo colaborativo y la alianza público-privada. Este es el camino para llevar a Santiago a convertirse en una ciudad más preparada y resiliente. Biociudad. Buscamos soluciones para que el cambio climático no cambie tu vida.